No entiendo, de lo que pasa en España no lo entiendo. No, tampoco. Cuando el Estado sale, que es el único que tiene la utilización legítima de la fuerza, eso que ellos dicen ha usado violencia, no. A ver si entendemos algo en términos jurídicos. La violencia es la ilegítima, la fuerza es la legítima, la fuerza las utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bestias utilizan la violencia. Son dos conceptos radicalmente distintos. Cuando sale el Estado a plantar orden, a exigir el cumplimiento de la ley, tiene que ganar. O sea, y si hay que poner 2.000 agentes, se ponen 2.000 agentes. O sea, el Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley. O sea, estamos en el mundo al revés. Televisiones por todas partes, Jesús Ángel, te lo pregunto a ti, haciendo debate sobre, hay una persona que ha perdido el ojo, le habrá dado una pelota a Foam de, oiga, perdone, se le advirtió y se le dijo que no tenía que estar allá. Se le dijo que tenía que marcharse. La respuesta, no sé si de ella o de su grupo, fue lanzar a Doquines a las mismas personas que le estaban advirtiendo. Han intentado quemar los vivos, a los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les han lanzado bengalas. Han intentado agredirles. Y que si una pelota le ha acabado dando en el ojo, lo siento muchísimo, se aguanta, se aguanta, no vaya allí la próxima vez. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que le pedimos a los policías? Que encima estén, no, no, me están tirando a Doquines, pero voy a ver si a puntuación lateral. Pues claro que lo intentan hacer. Pero si se escapa una pelota, no haber estado allí. Eres un delincuente. ¿Yo qué quieres que te diga? Si me permite, Jesús Ángel, con...